Mamá piensa que este Día de la Madre será diferente, y tiene razón, será todo un mes de mimos para decirle gracias mamá por todo lo que me has dado. Por crear un mundo para mí y cuidarme. Por darme la fortaleza para seguir. Por enseñarme a crecer y abrir puertas. Por mostrarme que la familia es un árbol que da frutos. Por hacer del amor entre tú y yo algo cotidiano que permanecerá grabado en nuestros corazones por siempre. Haz tú también que mayo sea todo un mes de mimos para mamá y envíale una joya de oro directamente a la puerta de su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!